. S.O.S. Burra. Analfabeta, Mariana Fabiani pasó un muy mal momento. . Hoy Argentina atraviesa un momento difícil, con tensiones de todo tipo, y eso se refleja en las actitudes de las personas, algo que puede comprobarse saliendo a la calle, donde la menor discusión puede terminar en una pelea a golpes de puño. . . Se supone que, los famosos, al vivir en un mundo particular, único, gracias a su popularidad, tener el prestigio, pueden librarse de esta clase de presión pero no es así, porque al estar expuestos en la pequeña pantalla reciben más cuestionamientos que nadie. . 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 ¿Es un programa de las olas de despidos en el País Mariana? ¿No los ve tu producción? Por ejemplo del Hospital Posadas. Por favor menos oficialismo. ¡Gracias por ver el video!